¿Qué es la digitalización? Una de las enseñanzas más importantes que nos ha dejado la pandemia de los últimos meses ha sido que la digitalización es clave para la supervivencia de las empresas. Sin embargo, el proceso de digitalización es muy variable y heterogéneo según el tamaño de empresas. En este escenario, un rol clave que las agencias nacionales de innovación y emprendimiento tienen en la región es de actuar como puentes entre el mundo de la tecnología y el mundo de las aplicaciones para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y para eso han venido desplegando en los últimos tiempos, en los últimos meses, en la región y en el Perú en particular, diferentes herramientas. Pro Innovate lanza una iniciativa llamada Innovar para reactivar para que las empresas pudieran adaptarse al contexto de pandemia. Joinas postula con una propuesta de validación y empaquetamiento de su plataforma. En el marco de ese concurso, ellos superan las evaluaciones y logran aprobar y firmar contrato con nosotros y arrancar la validación y el empaquetamiento de Joinas 2.0. Joinas es una plataforma digital donde los usuarios pueden encontrar todos los eventos que hay en la ciudad y comprar sus entradas en segundos. Y por el otro lado, para organizadores de eventos, es una plataforma muy potente, ya que en segundos les permite crear su evento, difundirlos y vender entradas. ¿Qué es la industria de la entretenimiento? Y de los eventos fue una de las más golpeadas. Se cancelaron todos los eventos, se prohibieron todas las agrupaciones, reuniones de personas y nos fuimos a venta cero. Y como somos una empresa que nació digital y siempre busca innovar, teníamos varios proyectos que íbamos probando como para el futuro, para ver cuál podía servir. Y por suerte teníamos uno que habíamos estado probando que era streaming. Y lo que hicimos rápidamente fue adaptar Joinas y crear Joinas Live nueve días después de la pandemia. Empezamos a hacer que los eventos no se cancelen ni se posterguen, sino a convencer a los organizadores de que lo pasen a digital. Y nosotros éramos el brazo derecho de los organizadores, ya que por 20 años, por así decirlo, sabían cómo hacerlo de manera presencial tradicional, pero pasarse a lo digital, digamos que no es tan fácil, cómo se hace, qué tengo que hacer, etc. Y ahí es donde entramos nosotros a ayudarlos con toda la tecnología, con todos los procesos y con todo lo que se necesite. Uno de los beneficios que siempre hemos visto es el aforo es ilimitado. Cuando tu aforo llega al 100%, ya no te quedes solo vendiendo esa entrada, esa cantidad de personas, sino multiplíralo por cuatro o cinco. Como siempre en Joinas, lo que queremos es que descubras tu ciudad, ser este estimulador social, que veas todos los eventos que hay para hacer, ya sean gratuitos, pagados, charlas, conferencias, festivales. Y gracias a la tecnología y a los datos es que te podemos mostrar todos esos eventos que pueden ser de tu interés. En esta iniciativa de Innovar para reactivar, de ProInnovate, pudieran adaptarse a esta nueva normalidad. El éxito de Joinas es también el éxito de ProInnovate. Creemos que este conjunto de herramientas y varias más que se van a desplegar en el futuro, con el trabajo de las agencias nacionales de innovación y emprendimiento, se va a poder acelerar el proceso de digitalización, que en el fondo va a llevar a un aumento de la productividad y supervivencia del grueso de las empresas de la región, donde trabaja la mayoría de nuestros habitantes. Gracias. 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 Gracias.